Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia musical número 24 de Conquista Music. Mi nombre es Liliana Escobar y pues hoy me da una alegría poder saludarlos y antes que nada aprovecho para mandar un cordial saludo a todos los artistas ya que estamos en octubre, el mes del artista colombiano. Y bueno, invito a que se presenten los bellos artistas que nos acompañan, por supuesto, como siempre, muy talentosos. Empecemos por las bellas damas. Ay, gracias Liliana, muchísimas gracias, gracias nuevamente, pues es un placer poder estar acá con todos ustedes aquí en el programa La Tertulia, reunida, compartiendo todas las experiencias que pues Dios nos ha permitido vivir. No, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Claro que sí, bueno, continuamos por allá acá. Hola, buenas tardes, les saluda Carlos Vergara, muy contento de estar aquí en la tertulia musical y hoy tenemos lanzamiento también, ¿no? Claro que sí. Tema 2020. Claro que sí. Bueno, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, saludo súper cordial, el conquistador de corazones con todas las canciones. En esta tarde, el conquistador Colón Pantoja les saluda y les dice muchas gracias por conectarse desde ya. Los que empiezan a través de las redes sociales, hoy estamos en la tertulia musical número 24. Hoy vamos a tener premios, lanzamiento, vamos a hablar de anécdotas, vamos a hablar de lo que estamos preparando en muchas cosas, ¿no? ¿Listo? Claro que sí, además tenemos bistrinos. Exacto, eso es muy importante. Bueno, mientras ustedes hacen la... respectivamente empiezan ya a compartir el link, pedimos el favor también allá a todos los televidentes, los que se conectan desde ya, para que nos ayuden con esa labor de compartir el link. Carlitos Vergara ahí, que nos ayude a compartir a todos sus amigos ese link, a todos los grupos de difusión, en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en donde más puedas, ¿cierto? Claro que sí, porque además recordemos que como ya es habitual de las tertulias musicales, se entregará un premio a la persona que ayude a compartir masivamente el link y por supuesto que den comentarios positivos, comentarios que sean de agrado, pues, para leernos. Correcto, sí, los mejores comentarios, la gente que dé like, la gente que haga los más bonitos comentarios en el mes del artista dariñense que hoy celebramos desde la tertulia musical, serán seleccionados para... vamos a rifar un pollo, ¿no? Delicioso pollo asado. Qué rico, ya me dio ganas a usted, Carlos. Sí, claro. Delicioso, ¿no? Hasta tarde. Hasta tarde, ¿cierto, Ana? Uy, no, delicioso, ¿no? Pues, mejor dicho, qué rico pollito. Pollito asado, ¿no? Pilas, pilas ahí, todos, todos a compartir el link, el link, para que todos, bueno, acá compartan con todos nosotros. Correcto, y vamos a tener canciones, nos va a hablar Hanna de muchas cosas que nos... Sí, señor. Nos hablaba de extra micrófonos, de entrevistas que la están llamando, Carlos Vergara también. Sí, claro. Tenemos el lanzamiento oficial del tema 2020, bueno, muchas cosas, ¿listo? Bueno, entonces, que nos ayuden, por favor, los televidentes a coger el link, la descripción y compartirla por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, Instagram y todas las redes sociales que ustedes conozcan, las cuales se puede mandar el link, para que más personas disfruten de la tertulia musical número 24 de Conquista Music, además, para todos los artistas que se conecten. Feliz día o feliz mes del artista colombiano. ¿Listo? Qué bonito que este mes, ¿no? Que nos celebran los artistas, ¿no? Sí, claro. Nos dan serenatas, ¿qué más les dan en este mes por los artistas? ¿Regalos también? Regalos, regalos, reconocientos, besos, abrazos. Y nosotros le retribuimos como con... Música. Con música, con canción. Y qué bonito, pues, que reconozcamos esta bonita labor que hacen los artistas, que es la de alegrarnos con esas bellas letras, con las canciones. Eso es muy importante. Sí, porque escribir es un don que Dios nos ha dado, pues no todo el mundo escribe, pero a los que Dios nos ha dado este bonito don, es una forma de expresar sentimientos, de expresar agradecimientos, expresar cosas buenas. Y nosotros de esa manera le contribuimos a la gente a que sea más feliz, a que escuche una buena canción y eso es muy importante. Así el mundo, pues, es más feliz, ¿no? Porque imagínese el mundo sin música. ¿Qué tal es? No, verdad. ¿Cómo permaneceríamos? Aburridos. Aburridos. No, yo creo que sería muerto, ¿no? Es muerto porque la música, la música es lo que le da vida, es a cualquiera le alegra, es como que le da vida al alma. Sí, así es. Bueno, por eso empecemos con el corito de 2020, ¿les parece? Claro que sí. Dice así, para los televidentes, en esta tarde tertulia musical número 24, comparta el link, por favor. Esto es lo nuevo, 2020, una canción colectiva, el corito dice así. 2020, 2020, el año más largo de la historia, 2020, se quedará grabado en tu memoria. 2020, el año más largo de la historia, 2020, se quedará grabado en tu memoria. ¿Qué tal eso? ¡Aplausos! Bueno, aplausos en esta tarde, la gente que ya se empieza a conectar, muchas gracias por los likes que mandan, muchas gracias por los mensajes, ¿está bien? Hoy en la tertulia musical número 24 vamos a rifar un pollo asado, los mejores mensajes a los que se conecten, a los que nos ayudan a compartir masivamente el link, ¿cierto, Liliana? Claro que sí, bueno, y saludo desde ya a Carol Esmeralda, también una gran artista que ya se encuentra conectada y mirando la transmisión de esta tertulia. Excelente, y que también hace parte de la canción 2020, ya estaremos con ella y otros artistas también en otra tertulia musical para hablar también del tema 2020 que hace parte de esta artista como es Carol Esmeralda. Claro que sí. Muy bien, bueno, saludos a Cristal Estéreo 102.3 que nos reamplifica en la ciudad de Pasto a través del FM en el 102.3, ahí pueden escuchar ustedes la tertulia musical número 24, disfrutar de canciones de Carlos Vergara, de Hanna Reina, del conquistador Colón Pantoja y más tarde vendrá otro artista que nos dijo que él llegaba a la segunda hora. Y también los que no tengan acceso al FM ahorita pueden hacerlo a través de Castel FM, que es una aplicación virtual o de YouTube, digo, de Internet, la cual pueden amplificar también 102.3 que es Cristal Estéreo. Saludo cordial para Vivo JC, háganos saber cómo está la señal saliendo para 102.3 Cristal Estéreo, háganos saber con un mensaje, por favor. Claro, mire, ya tenemos mensajes por acá, Edgar Pérez, un saludo muy especial para la linda Hanna Reina. ¡Ah, gracias! Háganle ojitos así, ¿ah? ¿Tan bien de luces ahí? ¡Ah, sí, te doy! Bueno, sí, te doy. Excelente. Gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, invítela a que la sigan en las redes sociales. Claro que sí, ahorita, déjame. Pues sí, mis corazones a todos los que nos están escuchando, los que están en este momento compartiendo, recuerden que estamos en vivo, en vivo, en vivo, entonces estamos invitando a que por favor compartan el programa allá con todos sus contactos y de hecho, pues claro, de paso, los invito a que por favor se suscriban a mi canal, a que me visiten en YouTube, me encuentran como Hanna Reina del Encanto Popular, ahí pueden escuchar todos los temas, igualmente en mi página en Facebook. Correcto. Y ahorita que ayuden a compartir el link también, sus seguidores. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Por favor, ayuden a compartir el link. Y que con lo que es mensaje muy bonito es porque se pueden ganar, ¿qué? Un pollito. Un pollo asado. Un pollito asado. Bueno, pues basta que ganar que delicioso pollo asado es para la ciudad de aquí de Paso, para las personas que se conectan desde otras ciudades o desde otros países, pues los invito a que disfruten de la buena música de esa tertulia. Correcto. Bueno, saludo cordial para la gente de Ecuador. Hemos estado haciendo contacto con algunos artistas allá. Hay un artista que se llama René, el apellido no recuerdo por ahorita, pero es un excelente artista también. Y bueno, saludo cordial. Saludo cordial para él. Saludo cordial en Quinindé a Jairito Ávila, que siempre nos sigue. Por favor, ayudarnos también a compartir el link. Mi rey Cedamanos, Jorge Peralta, bueno, en fin, muchos artistas muy buenos que hay en Ecuador también y nos amplifican. Saludo cordial a Yolanda Araujo en Quito, Ecuador, en Cuenca, Ecuador también. Saludos en Guayaquil, en la provincia verde de Esmeraldas, en la provincia de Orellana, Sucumbíos, en la provincia de Canciones. Para Patricia Ramírez en Caldas, una gran compositora, un abrazo muy cordial. Bueno, muy bien. Eso está excelente que estemos saludando a todos los artistas. Yo saludo a todos los amigos y los que han pasado por las tertulias musicales, a Fernando Erazo, a Darío Córdoba, a Armando Andrade, a Silvano Maya, a Lilian Urbano, los que han pasado por acá por las tertulias musicales, a Camila y a Saurtropical, son artistas de mucha importancia acá en el sur y los saludo con un abrazo efusivo de colegas, de amigos y Dios los bendiga. Y sigamos para adelante haciendo música siempre porque la gente, el mundo necesita, es música, música buena y por eso estamos haciendo cada vez música, cada vez mejor. Bueno, por acá tengo mensajes, Ricardo Vega, dice muchos saludos desde Cali, también Carol Esmeralda dice muchas gracias y aquí estoy en contacto con los fieles seguidores de la tertulia musical de Conquista Music, saludos a los colegas presentes y a Liliana, un abrazo a todos. También saludamos a Esteban Erazo, también está conectado mirando la tertulia musical número 24. Correcto, este otro artista, Esteban Erazo, también, bueno, ya en algún momento será cita acá en la tertulia, un buen artista que tiene el departamento de Nariño, ya tiene su primera canción que se llama Amor de Paso. Dios los bendiga, Esteban. Bueno, hace unos días estuvimos apoyando una noble causa que fue un radiotón en pro de alguien que se le quemó la casa en el barrio Sendoya de la ciudad de Pasto y ahí vinieron varios artistas, estuvieron, bueno, estuvieron varios artistas de corazón apoyando y eso es muy importante. A todos los que ese día apoyaron a ese radiotón, los que estén mirando, saludo cordial, feliz mes del artista colombiano, a Laureano Armero y su grupo Onda Sureña, muy exitoso grupo. Bueno, los que me acuerdo, al amigo Sergio Naranjo, sí, a Alex Jeffer que estuvo ese día también, varios artistas, Silvano Maya, Darío Córdoba, bueno, Darío Córdoba no llegó pero de todas maneras saludémoslo. Un gran amigo también y bueno, ese día pues varios artistas nos unimos en esa causa y hoy los estamos saludando en el mes del artista nariñese. Vamos con canciones, ¿listo? Entremos en materia con canciones y vamos con la primera, hombre Carlos. Vamos con almas errantes. Nos vamos con... No, pero Carlos... Con primero las damas. Caras y letras. Carlos. Ya, es Carlos. Vamos con almas errantes, presente esa canción, agradezcale a su público que lo está siguiendo en su canal que se está suscribiendo e invítelo a los que no se han suscrito todavía a que sigan sus redes sociales. Claro que sí, esta canción es de una compositora caldense, Patricia Ramírez se llama ella, a quien le envío un saludo muy cordial y este es su tema y también a mis seguidores los invito a compartir el enlace para llegar a más personas y a los que me están apoyando en condicionarme. Tú me diste alegría, las fuerzas para vivir, tú cambiaste mi mundo, me enseñaste a volar. Somos almas errantes, con destino marcado, solo tu alma y mi alma se armarán hasta el final. Yo sabía que vendrías, yo a ti ya te esperaba, yo a ti ya te esperaba, esperaba mi amor. Somos almas errantes, con destino marcado, solo tu alma y mi alma se armarán hasta el final. Yo sabía que vendrías, yo a ti ya te esperaba, yo a ti ya te esperaba, te esperaba mi amor. Somos almas errantes, con destino marcado, solo tu alma y mi alma se armarán hasta el final. Somos almas errantes, con destino marcado, solo tu alma y mi alma se armarán hasta el final. Muy bien, muy bien, ya muchas reproducciones en YouTube, muchos suscriptores, también en mi página de Facebook. Y me consellas ahí fácilmente, Carlos Vergara Música, no hay pierde. No hay pierde, listo. De una y su número de contacto. Mi número de contacto, 306-75-0338. Correcto, bueno, muchas gracias a los que ya nos están siguiendo y a los que acaban de conectarse de una vez para que nos ayuden con compartir el link. Compártanle el enlace de esta transmisión o la descripción que dicen, compártanlo por favor con todos los amigos, los que tengan ustedes, los familiares, toda la gente. Y gracias a los que ya nos están mirando desde varios países del mundo. Saludo cordial a Estados Unidos, que nos amplifica siempre don Ángel Cumbicos. En España, en Madrid, en, bueno, en París-Londres, siempre en Panamá, en Argentina, en Perú, en Costa Rica, en México, bueno, en fin, en todos los países. En todos los países que se conectan. Bueno, también saludamos a Jazz, a Silvano, Henry Maya, que también se conecta desde Valle de Atriz. Y también a Cristal Estéreo, que también ya está conectado con nosotros. Correcto, Cristal Estéreo, o sea que ya está reamplificándonos desde los 102.3 del FM. Saludos JC y gracias por, bueno, hacer esa amplificación allá o reamplificación, si se puede decir así, de la tertulia musical número 24. ¿Qué horas tenemos? Bueno, en Colombia tenemos ya las 5.19 minutos. Eso es para que la gente sepa que estamos en vivo y en directo, bueno. No, yo quiero aprovechar para enviar un saludito a Ricardo Vega Caicedo, que es un fiel seguidor de Cali, él siempre ha estado en todo ese proceso. Entonces quiero saludarlo, enviarle un saludo, un abrazote a Edgar Barrios, que también él es cantante. Eso, saludos a los demás del artista. Entonces es uno de los artistas, también es vallenetero, es excelente, excelente, es un excelente artista, una calidad humana. También por allá, a Jovanita Menezes, que nos está mirando, que está sintonizada, muchísimas gracias. Gracias por tu saludo, de verdad, muchísimas gracias también por estar siempre, también ha estado desde los inicios. Un cordial abrazo. Bueno, eso es muy importante. Entonces, muchas gracias ahí a todos los que saluda a Jana, a los que saluda también Carlos. Y yo voy a aprovechar también para saludar a muchos artistas del departamento de Nariño. Para Luchito Benavides, también otro excelente artista de música bailable que tenemos acá en Nariño. Al maestro Ruy Hoyos, un gran amigo también con todo su grupo ideal. A todos los que hacemos música porque estamos en el mes del artista colombiano. Y ser artista es algo muy bonito, ¿no? Uno llega con canciones y toca vibras, ¿no? Sí, claro. Corazones. El alma. Toca el alma, ¿no? Sí, de verdad que sí. Mire con esa canción, Almas Errantes, por ejemplo, ¿no? La canción suya que acaba de interpretar. Esa también ya puede conseguirla, ¿no? Uh, claro, esa está en YouTube, eso. Está subiendo mucho las reproducciones, gracias a Dios y gracias a mis seguidores. Correcto. Entonces, Almas Errantes, así tocamos almas nosotros con nuestras canciones. Bueno, Jana, ¿qué más nos tiene? A ver, comenta. Bueno, ¿qué les comento? ¿Qué les comento? ¿Qué les comento? Quiero comentarles algo, bueno, sí, estamos, pues, en este momento estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, estoy en una nueva producción. Vienen sorpresas para este año que viene. Estamos trabajando con el maestro Hugo Ortega. No sé si por ahí lo conocen. Él es compositor del trompo sarandengue. Ojalá, espero que me esté escuchando en este momento. Correcto. Entonces, bueno, él es un paisano de Ipiales, pero en este momento está erradicado en la ciudad de Bogotá. Entonces, bueno, él está en este momento trabajando en el próximo tema que se viene, que se llama Borrachita de Amor, que va a ser un temazo, pero pues... Correcto, excelente. Excelente. Sí, sí, con el reloj. Vamos a ver... Borrachita de amor, ¿no? De trago, ¿no? Pero salud, de todas maneras. Por ese mes, por el mes del artista, ¿no? Se brindemos con gaseosita. Eso. Lo importante no es con qué se brinde, sino con quién se brinde. Salud. Salud con ustedes allá en casa, para todos los artistas. Nuevamente, feliz mes del artista colombiano. Acábenos de contar, a ver. No, pues eso les cuento, les cuento a ustedes y también les cuento a todos por allá, todos los televidentes. Entonces, bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad de colocarnos en contacto con Hugo Ortega. Entonces, como les acabo de decir, es el compositor del trompo sarandengue, pues creo que es muy conocido, ¿no? El trompo sarandengue. Hoy que sí, hoy que no. Entonces, gracias a Dios, sí. Él ya está, ya empezó a trabajar en el tema y, pues bueno, vamos, vamos con todo. Correcto. Entonces, en eso estamos. Y el video que estaba haciendo, ¿cuándo sale ya? El video todavía también, todavía estamos en eso, en la producción del video. Todavía no podría decirles, yo creo que en un mes, creo que se demora, para diciembre, creo que ya está, ya también está saliendo. Correcto. De Duele un adiós. Duele un adiós, listo. Vamos a cantar esa canción, Duele un adiós. Duele un adiós. ¿Listo? Bueno, listo, vamos. Yo sé que le duele ese adiós, pero hoy quiero que la cantemos con todo el cariño para esa gente bonita que ya está pendiente de sus redes sociales. Vale, vale. Las redes sociales suyas, ¿han estado subiendo o están quietas? No, han estado subiendo, han estado subiendo, las redes han estado muy activas, la página oficial de Hanna Reina ha estado en bastante movimiento, ha estado creciendo. De hecho, le doy gracias a Dios, así como dice Carlitos, pues porque todo esto es con el favor de Dios, ¿no? Que uno va creciendo, va prosperando en la carrera. Y también, pues, gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos apoyan. Entonces, sí. Eso es lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa, ¿no? O sea, de que las redes sociales, en el caso de nosotros los artistas, son un medio súper importante hoy en día, están pasando al primer lugar en importancia en la cuestión de promoción, ¿no? Porque es un medio en donde se llega a gente, a mucha gente, o sea, de manera masiva. Entonces, es ahí el punto clave en donde ahorita hay que prestarle mucha atención, decíamos, y mover mucho las redes sociales con todas las canciones, porque hoy la gente quiere escuchar música, raro es el que diga, voy a poner una emisora. Él dice, no, voy a, a ver, pongamos de YouTube. Pongamos desde las tiendas digitales, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music, desde ahí directamente escuchan la canción, porque hay muchas, en algunas plataformas incluso les sale sin comerciales, ¿cierto? No, y claro, y por eso es que también nos miran a nosotros que nos estamos moviendo, estamos trabajando en la red, estamos ahí activas, pero es por lo mismo que estamos, pero no nos podemos morirnos, nada, sino que hay que seguir, seguir trabajando. Claro, y mirar que ya en cualquier momento ya se termina de normalizar esta cuestión, y ya los conciertos vuelven a su normalidad, ¿no? Conciertos con una fluencia masiva de gente, con miles de personas, y conciertos pequeños, conciertos privados, de todo. De hecho, pues ya nos están llamando, hemos hecho algunas presentaciones privadas, pero ya nos están llamando también para, sí, para ahorita, para cosas privadas, pues porque no permiten reunirse demasiada gente. Pero sí, gracias a Dios, se nota que el efecto que causa lo en las redes sociales, lo de estar activos, estar grabando, hacer temas colectivos, todo eso está funcionando, ¿no? Sí, pues como ya lo hemos dicho, pues en algunas tertulias, la idea es darle un buen uso a las redes sociales, y qué mejor que ustedes, que son artistas, que las utilicen para promocionar sus propias canciones, dar a conocer su trabajo, entonces me parece que es una herramienta más de trabajo en las redes sociales. Correcto, porque el que no muestra, ¿no? No, bien, bien, entonces es muy importante. De paso, ahorita quiero saludar, quiero saludar a Oscar Javier Montenegro, es excelente artista, excelente músico, entonces también es tremendo él con el violonchelo. Oscar Javier Montenegro, de cariño le dicen Montenegrito. Bueno, yo no sé, pero yo lo conozco. Hay un chascarrillito con mucho respeto, amigo Montenegro. A Skitter, yo lo conozco como Skitter, yo no sé cómo que le dirán, pero bueno. Pero él es muy, 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 muy virtuoso en su violonchelo. Violonchelo. Ay, es tremendo. Chévere, es un instrumento que suena muy bueno. Entonces, un saludo por allá. Bueno, un saludo cordial para el amigo Oscar Montenegro, Dios lo bendiga, y vamos, sigamos haciendo música, porque si no, ¿qué sería el mundo sin música? ¿Qué sería el mundo sin artistas, sin compositores, sin cantantes? No, mejor dicho. Entonces, el mundo hay que alegrarlo con mucho, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, por acá tengo más mensajes. Segundo Díaz Aguirre, Dios los bendiga, muchos éxitos, un abrazo muy fuerte a esas dos princesas. Listo. Bueno, muchas gracias a ese segundo Díaz. No olvides de esa transmisión, a que siga dejando más comentarios, y por supuesto a que comparta ese link para que llegue a más personas. Bueno, ahí tienen un reto, los hombres ya saludaron a las dos princesas, ahora sí las mujeres que nos están mirando que saluden a los príncipes, ¿sí o no? Claro, que saluden a los dos príncipes, y que estamos, como estamos en vez del artista colombiano, pues que nos manden un mensaje muy bonito, que acá les vamos a compartir música. ¿Cierto, Carlos? Compromiso, ¿no? Claro que sí. Por las mujeres, a ver, vamos a ver que se fajen las mujeres, con buenos comentarios, y también con ese like. ¿Listo? Sí, saludando a estos dos artistas, son grandes. ¿Por qué no nos saludan? ¿Ah? Nos saludan ustedes acá. No, 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 no. Listo, bueno, vamos con canción. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele que no nos saluden, no? ¿Cómo? Bueno, canción ¿cómo duele? Preséntela, y vamos con... Bueno, habíamos subido el lyrics de Duelvo un adiós, también una canción muy bonita, una canción de una experiencia, son experiencias vividas, creo que todos los que componemos canciones somos personitas, somos compositores, que Dios nos ha dado ese talento tan grande de componer una canción y de poderla expresar a ustedes en música. Entonces, bueno, aquí va, duele un adiós. Duele un adiós, dice así. Cuánto silencio contenido en el aire, cuántas palabras se desvanecen con el tiempo, yo que creía que nuestro era eterno, pero al final resultó puro cuento. Pero te fuiste, y me dejaste, donde el corazón partido hecho pedazos. Ay, 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 como duele el corazón. Ay, 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 como duele un adiós. Pero te invito, levantarme y olvidarte, y ponerte a este cuento por la parte. Ay, 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 ay. que le damos un adiós. Ay, 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 me dolió hasta a mí. Ay, 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 ay. Me dolió a Carlos. Me dice. Sí, ¿no? Muchas gracias. Sí, ¿no? A Carlos le han hecho ayayay el corazón alguna vez, ¿o no? Sí, claro. Sí, ¿no? Por eso es que les escribimos canciones, ¿no? Porque siempre nos dan motivo las mujeres para escribir canciones bonitas, a veces para canciones de agradecimiento, porque le dan amor, a veces porque no le dan amor, a veces porque le hacen doler el corazoncito y todo, ¿no? Sí, sí. Pero es bonito, ¿no? El amor es bonito. El amor es bonito, el amor es algo que nos deja esas lecciones tanto positivas. Nos hace vivir, ¿no? Y nos hace vivir. Nos ayuda a madurar el amor, ¿no? Exacto. Nos hace un sentimiento muy bonito. Exacto. Por eso, por ese amor y el desamor también es que los artistas escribimos muchas canciones y ahora que estamos en el mes del artista colombiano, pues esas canciones las dedicamos para todo ese público lindo. Y a los artistas que están ahí, pendientes, los que mandan mensajes, gracias. Ayúdenos a compartir el link, por favor. Ayúdenos a compartir. Y siga a Ana Reina con esa canción. En YouTube. Sí, sí, duele un adiós, está en YouTube, ya está, como les acabo de comentar. Entonces, para que la escuchen ahí, ¿cuánto sí le ha sido? Ahí está. Con muchísimo amor, con muchísimo cariño para todos ustedes. Y pues, ojalá que sea que Dios nos ayude con el favor de Dios. Espero que ya para diciembre ya podamos lanzarla ya con el video oficial. Excelente. Listo, excelente, ¿no? Bueno, vamos con más mensajes, ¿no? Claro que sí, mensajes. Para que se gane el pollo, ¿sí o qué? Claro. Bueno, recordemos eso, recordemos el número también, el número de Conquista Music. Bueno, pues, eh... Para los artistas. Para todos los artistas que tengan canciones o temas inéditos, como requisito, tres temas, y los quieran venir acá a mostrar en Conquista Music, las puertas están totalmente abiertas, lo único que tienen que hacer es comunicarse al 315-604-2858 para que puedan venir acá y mostrarlo, y como decimos en Conquista Music, el que no muestra no ve. No ve, así es. También les recuerdo que para el día de hoy, para la persona que deje más o los mejores comentarios, César Arrifando, para la Ciudad de Pasto, un delicioso pollo asado. Bueno, y así continúo con la lectura de mensajes. Tengo mensajes, dice, Selena López, Hanna Reina, felicidades por su nueva producción y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Sofía, ¿qué le dije yo? Selinita, ella es prima. Selinita, primita, hermosa, preciosa, que también siempre está conmigo apoyándome. También saludos a la familia, gracias por el apoyo. A ti también, Sofía, muchísimas gracias por el apoyo, se que me está apoyando también desde mis inicios, saludos a la familia y un fuerte abrazo para todos. Correcto. Ahora que sí, continúo por acá, Sofía, como dice, felicitaciones, Hanna Reina, éxitos. Es mi primita. Y también Flor María Jurado me lo dice, muy buenas, un fuerte abrazo con todo cariño. Para estos galantes, caballeros, mil bendiciones y para las señoritas, cordial salud. Muchas gracias. Si ve que hay mujeres que también nos piropean a nosotros, qué bonito es. Nos mandan mensajes bonitos. Gracias, Flor María Jurado. Gracias a todas las mujeres que coloquen mensajes bonitos también. Bien, estamos en el mes del artista colombiano y desde Conquista Music y la tertulia musical número 24, estamos deseándoles lo mejor. Dios los bendiga en este bonito arte de hacer música. También Dios bendiga a los artistas que son pintores, también es otro arte, que son artistas. A todas las formas artísticas que expresa el ser humano, saludo cordial. Y muchas gracias a todos los que están mirándonos, nos ayudan a compartir el link. ¿Listo? Y los que son artistas y están mirando el programa, pues este es un programa familiar que lo puede ayudar a compartir para que lo disfruten más personas. Y a los que son artistas, Dios los bendiga. Sigamos haciendo música en su género que haga cada persona, en su ejecución de algún instrumento, la guitarra, el requinto, la trompeta, el violonchelo, bueno, en fin. ¿Listo? Sigamos para adelante haciendo música. Estamos en el mes del artista colombiano. ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos los artistas! Pero damos también, pues, a los pintores, también a los bailarines, que también es una forma de hacer arte. Entonces, para todos los artistas, desde Conquista Music, les enviamos un caluroso saludo. Correcto, eso es muy importante. Este es un homenaje a todos ellos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos de Diana? A ver, esta tarde, cuéntenos. Bueno, por mi parte, les quiero comentar, los invito a que estén pendientes de mis redes sociales, de Instagram, porque se viene una espectacular sorpresa. Les adelanto únicamente que tiene que ver con el departamento de Nariño. Entonces, para todas las personas que siguen mis redes sociales, los invito a que comenten qué lugar de Nariño les gustaría ver en fotografías. ¡Oh, qué chévere! ¡Aplausos también! ¡Aplausos! 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 Esta niña que no se queda quieta también. Siempre está haciendo cosas, viene activa, moviendo sus redes sociales y haciendo hartas cosas, ¿no? Diversas cosas que hace. Eso está muy bien. Bueno. ¿Yo qué les cuento? ¿Qué horas tenemos primero? Bueno, tenemos las 5.35 minutos. 5.35 minutos. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! 5.35 minutos y mire que ya, bueno, ya han cantado Hanna y ha cantado Carlos. Ahora me toca el turno a mí. Y bueno, vamos a hacerlo con mucho cariño. También les tengo muchas sorpresas. De hecho, estamos haciendo la tertulia musical cada 15 y también una transmisión mía cada 15, o sea, intercalado. Un viernes tertulia musical, otro viernes una transmisión mía. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque, pues, varias personas, seguidores de mis canciones, me decían, bueno, usted por qué no hace un en vivo que le llaman ahora a través de redes sociales, una transmisión. Bueno, entonces, pues, como el público se da también ideas para hacer cosas y avanzar en nuestra carrera, por eso yo lo hago muy complacido. Gracias a los que se conectaron hace ocho días con la transmisión que hice y los que están conectados hoy los invito para de aquí en ocho días también que se conecten nuevamente con mi transmisión. Esta es la tertulia musical, número 24, y la número 25 será de aquí en 15 días. ¿Listo? Vamos a cantarles una canción. Vienen muchas sorpresas en mi carrera. Estamos ya adelantando tres canciones más en la ciudad de Cali. Tres éxitos que vienen, mejor dicho, con todos los juguetes, como decimos. Seguimos manejando el mismo estilo musical, sino que cada vez más apuntado a lo más profesional. Ya son tres canciones, hay una que se llama, de una vez les doy un adelanto, hay una que se llama, me olvidé el título. Así se llama, me olvidé el título. Así se llama, ese es el nombre. Se llamaba. Bueno, tiene que ver con aprender una lección. Entonces, no me acuerdo el título exactamente. Es una canción muy bonita. Pero vienen tres canciones más. Ahorita, pues, se llama, Ocho días bebiendo. Es una de las canciones que más está gustando en diferentes partes, en el Cauca, en el Valle, en el Putumayo. Una canción muy bonita. Se llama, Ocho días bebiendo. Está bajo el sello Discos Lags. Una productora que nos apoya muy fuertemente. Gracias, Sandra Forego. Dios la bendiga por ese apoyo que nos está brindando. Y cada vez estamos, pues, agregándole valor a esta carrera artística. Para que nos hagan más éxitos de conquistador. ¿Listo? Esto se llama, Ocho días bebiendo. Y dice con todo el cariño así. Estoy de Guayamo de la semana pasada. Hoy es cruce y me voy a poner a beber. No me importa que el martes. Que con lesnia ande buscando mi mujer. Si el jueves se llega y no he salido de la fonda. No me importa porque el viernes pensaba tomar. Además, el sábado llega el fin de semana. Y hay que prepararse pa'l domingo rematar. Y si es que la plata se me acaba, eso no importa. El de la cantina tomando en mi mesa está. Ya tenemos aquí tomando varios amigos. Y hasta unas mujeres vinieron a acompañar. La semana completa quiero pasar bebiendo. Y que el cuerpo aguante. Yo le he pedido a mi Dios. Que haya la amistad. Decía beber que me acompañe. Y que el trago nunca se me acabe. Por favor. Que haya la amistad. Decía beber que me acompañe. Y que el chorro nunca se me acabe. Por favor. Excelente. Bueno. Excelente. Esta es la canción que les dejo para ustedes. Siganla reproduciendo. Por favor, ayúdenme a compartirla. Suscríbanse a mi canal. Los que todavía no estén en mi canal. El Conquistador Colón Pantoja. En YouTube. El Conquistador Colón Pantoja. Suscríbanse a mi canal. También síganme en mis páginas de Facebook. Como son Colón Pantoja, El Conquistador. Y Colón Pantoja, sus amigos y colegas. Síganme en Instagram también como Colón Pantoja. Y en Twitter. Y también les comento que mis canciones. Las pueden ustedes solicitar. O las pueden ubicar también en todas las tiendas digitales actuales. Como son Deezer, Amazon, Spotify, iTunes, Play Music. Todas esas tiendas digitales. Ahí pueden conseguir todas mis canciones. Muchísimas gracias por seguirme. Dios los bendiga siempre. Y viene Colón Pantoja. Con más canciones, con más éxitos y más sorpresas. Recargado. Recargado. Recargadísimo. Así es. Bueno, por acá tengo un mensaje de Emilito Barbén Navidas. Que nos saluda a cada uno de nosotros. Nos dice muchas felicitaciones y bendiciones. Ok. Eso está muy bien. Esos mensajes. Los mejores mensajes van a participar hoy por la rifa de un pollo. Recargadese un pollo y si en casa donde se ganó el pollo, pues esa artista, la persona, él o ella, pues celebre con este delicioso pollo de la tertulia musical, ¿no? Claro que sí. ¿Cierto que sí? Que es mejor que celebrarle a un artista con un pollo de acá de la tertulia musical. Claro, de la tertulia musical. ¿Cierto? Eso es importante, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Algo más, háblenos un poco más de usted. Estos días, ¿cómo me le ha ido? Hoy componiendo más canciones y aproximadamente viene una que titula Indiferencia. Tiene un toque también mexicano, así como la de Almas Errantes. Próximamente la estaré grabando y si Dios quiere el video también. Excelente. Eso está muy bien. ¿Cuántas redes sociales tiene para que la gente le aclare? Tengo Instagram, Facebook y YouTube. YouTube. ¿Twitter no todavía? No, Twitter no. Bueno, eso es muy importante. Para que lo tuiteen. Para que me siga. Claro. Para que lo tuiteen. Para que se deje tuitear. Claro. Próximamente ya con Twitter. Claro, es muy importante. Bueno, ¿cuántas canciones ya tiene grabado? 12 canciones. 12 canciones. Ah, o sea que viene la número 13 ya. 13, sí. Chévere, excelente. Así es. La que más ha gustado, ¿cuál es? Así es mi vida, estamos de paso, Almas Errantes, Volví a Caer, muchas canciones. Y la del licor, ¿qué habla? Adicto al licor, que hacemos con Fabio Quintana también. Con Fabio Quintana. Fabio Quintana es otro de los artistas que está en el tema 20-20. Aquí estamos tres artistas del tema colectivo 20-20 que ya vamos a cantar. Hagamos el corito, ¿se parece? El corito del tema 20-20. Ya viene otro artista y vamos a hacerlo el tema en vivo acá. Y les comentamos que ya estamos en preproducción del video espectacular. No se lo pierdan, por lo dicho, espérenlo. ¿Listo? Como dice el corito. 20-20 El año más largo de la historia 20-20 se quedará grabado en tu memoria Y así es. Se va a quedar grabado. Se va a quedar grabado en la memoria. Bueno, ¿a quién queremos agradecer hoy? Agradezca a cada uno algo o alguien, no sé. Yo quiero agradecer de manera personal a los medios de comunicación que nos están ayudando a difundir más nuestra música. En lo personal son varias emisoras, de hecho me han llamado algunas, algunas personas de emisoras y me están ayudando muchísimo más a mover mis canciones a nivel nacional, a nivel internacional. Y por eso les agradezco demasiado por esa labor que hacen. A los canales de televisión, a doña Victoria Aguirre Entúquerres, que siempre nos ayuda también a difundir la música, a hacer que, mejor dicho, cada vez se conozca más los éxitos del conquistador Colón Pantoja. Por eso, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, hablados, escritos, de imagen y obviamente a las redes sociales, perdón, las redes sociales también, que son un medio súper importante. Yo agradezco de mi parte a ellos. Chachos. Yo quiero enviar un honoroso saludo, yo quiero enviar, porque estoy como muy callada. Sí, así veo, así veo. Muy callada. Dale, caldo de lengua. No, no, no. Bueno, yo quiero saludar a Soydi Arias, en Quito, que también nos está enviando un saludito. Muchísimas gracias, Soydi, Soydi, es una personita muy especial también en la ciudad de Quito, una personita que me apoyaba en todo, muy cercana. Un peruroso saludo por allá a la familia también, Soydi, un fuerte abrazo. Quiero saludar a Yesenia Rodríguez, ella es una artista, ella es algo de reggaetón y rapera, ¿no? Entonces yo le digo, guau. Si estoy mal, Yesenia, me prometo. Guau, mamá, yo le diría guau, guau. Guau, guau. Claro. El rato es muy cómodo, ella también es excelente en su música, excelente en lo que hace, su voz, en su interpretación musical. Correcto. Y Yesenia, por allá, feliz día, feliz día del artista. Del artista colombiano y del artista mundial, pues sí, ¿no? Porque estamos con estas redes sociales en todo el mundo. ¿Qué horas tenemos? Bueno, tenemos las 5.45 minutos de la tarde. Perfecto, ya acaba de llegar el otro artista, ya se van a dar cuenta de quién se trata, él también trae una canción nuevecita y además de eso también hace parte del tema 2020, la canción del año más largo de la historia. El año más largo de la historia es este que estamos viviendo, 2020. ¿Y esto? Sí, me faltaba alguien más especial. Quiero saludar a Relajos, Relajos y Aguja. Relajos y Aguja. Y yo con ellos, excelente, excelente. No, son excelentes personas, son embajadores del arte, de la cultura y feliz día a ellos también porque ellos son artistas. Eso es un arte, hacer trova, trova dobleteada se llama y trova sencilla y hacerlo al instante. Ellos lo hacen así, son paisas de pura cepa y están en Ecuador ya bastante tiempo, están allá y les está yendo excelente. Bendiciones, Relajos y Aguja y la doctora de la Risa también que anda con ellos. No, y qué bonito porque ellos están representando Colombia por allá, entonces llevan... Sí, excelente, en ese gran país de Ecuador. Bueno, muy bien. ¿A quién más saludamos? ¿De parte suya o le agradece por algo? No sé. Primeramente a Dios porque me ayudaba a iniciar mi carrera. Luego a mis seguidores y a los medios de comunicación que siempre me han apoyado también desde mis inicios. Oye, para Héctor Augusto Delgado en la ciudad de Bogotá, Ruth Martínez, unos grandes locutores de HD Estéreo. ¿HD Estéreo en Bogotá? Sí, señor. Correcto, un saludo a la gente de HD Estéreo. Bueno, un saludo cordial al amigo Charlie Madison de Premios Mi Guitarra. A la gente de Titanísima Estéreo también, no recuerdo el nombre de la señora, de Titanes de la Música. Pero bueno, saludo cordial a ellos, saludo cordial a Charlie Madison y los premios Mi Guitarra en Colombia. Victoria. Victoria Aguirre. También saludo cordial en Túquerres con su canal Azufral que nos ayuda muchísimo y transmite sus ondas gercianas. No sé cómo se llaman las ondas de televisión, creo que son gercianas también como las de las emisoras. Y lo hace en diferentes pueblos, en Túquerres, en Guaitarilla, en Huachucal, en Cumbal, en Ospina. Y en varios municipios aledaños a la ciudad sabanera de Túquerres. Dios la bendiga. Victoria siempre la llevamos en nuestro corazón. Y que sea muy feliz escuchando la tertulia musical. Claro que sí. Bueno, ¿a quién más? Bueno, yo aprovecho para saludar a todos los chicos de With Flags Music, en especial acá. También pues me felicito por esa gran labor que hace como artista y por esa bella música. Y aprovecho también para agradecerle al fotógrafo Alexander Benavides, con quien estamos iniciando este proyecto de Conoce Nariño a través de fotografías. Oh, qué chévere. Eso es muy importante. O sea, que se van a recorrer todo el departamento de Nariño. A ver un poquito más de eso. Sí, es un proyecto que trata básicamente, vamos a recorrer todo el departamento de Nariño de extremo a extremo y vamos a darlo a conocer a través de una revista. Vamos a estar tomando fotografías y haciendo también entrevistas a la gente de los diferentes lugares a donde visité. Correcto. Así que pendientes de mis redes sociales y estaré subiendo el contenido. Bueno, ¿y qué tal si les hago una suferencia en eso bonito que van a hacer? Claro. Una suferencia muy respetuosa. ¿Qué tal si le agregan también una partecita de lo artístico? Y de cada municipio donde ustedes visiten, un artista, el más destacado de allá y lo plasma también ahí. Excelente idea. Excelente. Entonces dígale que se ponga en contacto conmigo y que por esa idea le va a curar a mí. ¿Sí me entiendes? Y por qué importante, ¿no? Por eso me parece. Sí, excelente. Porque ahora en todos los pueblos hay artistas y unas voces muy buenas. Entonces, ¿qué tal de cada municipio, son 65 municipios en Nariño, de cada municipio saquen, como decir, uno o de pronto si se puede dos artistas, los más destacados de ese municipio? Sea que haya grabado, sea que no. Ahí le dejo la idea. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿a quién más saludamos, Niña Jana? Saludemos nuevamente a Óscar Javier Montenegro que nos está mirando. Ya está aquí, aquí me está diciendo que nos está mirando, pues entonces, Mosquita, excelente. Felicitaciones en este día tan especial para usted, en el día del artista. Usted es un excelente músico y excelente cantante. De verdad, es tremendo, una voz muy bonita. Correcto. Y me encanta como toca el chelo. Canta como toca. Canta como toca, bueno. Me encanta. Bueno, esa es, esa es. Listo, muy bien. Si cae, no se pierde una. Dios mío, verán. Claro, toca ponerle ambiente, ¿no? A esta transmisión, a esta perrugia. No me dejan caer una. Quiero saludar yo a grandes amigos, grandes colegas artistas también, a un nuevo artista que están haciendo ya, se llama El Cachorro del Despecho. Así se hace llamar El Cachorro Santa Cruz. De Conquista Music ya subimos un video lyrics de su primer canción que se llama Ya me di cuenta. Pues ya me di cuenta que subieron la canción. Así se llama la canción. Y próximamente va a lanzar su primer video, una producción de Conquista Music, un video que lo lanza creo que el martes o miércoles de la próxima semana. Está pendiente de las redes sociales de Conquista Music. Un video full, en formato cine, que se lanza este próximo martes o miércoles con El Cachorro del Despecho. Ahí le pasamos la cuñita y ya le vamos a pasar luego la factura. Es un gran amigo, Dios lo bendiga, bienvenido al gremio, Cachorro, es un gran ser humano. Y bueno, pues que le vaya excelente y vamos para adelante impulsando más talentos, más artistas también. Para Eder Jair, también un gran amigo, cantante, productor, compositor, pianista, reglista, bajista. Mejor dicho, ese man no hace milagros es porque no le queda tiempo. Sí, y es un gran amigo y si nos está mirando también, bendiciones mi hermano, vamos a ir para adelante trabajando y haciendo música. Para Jonathan Cortés, también en algún lugar del mundo, debe estar ahí con su música, aunque él perdió en el amor, como dice la canción de él. Pero de todas maneras, lo saludamos muy inclusivamente. Feliz día del artista nariñense. Ya viene otro artista a sentarse aquí en un ratico, ya lo tenemos, ya lo están maquillando, ahí cuadrando lo que es el cabello, el vestuario, todo, para estar en el set de la tertulia musical número 24. ¿Cierto? Claro que sí, así es. Bueno, mientras producción maquilla a nuestro artista, continúo con la lectura de más mensajes. Alfonso Maygat, dice un cordial saludo de parte del viejo May Músico, músico empírico que admira mucho su talento y visionario en el arte musical. Un abrazo, Colón Pantoja, y salud, chorrito rico. Eso, May Music. Saludo cordial, bueno, no recuerdo quién es May Music, pero saludo cordial mi hermano, gracias por seguir mis canciones, tómese un buen chorrito rico, porque todos los artistas estamos de celebración, de efemérides, todo este mes, para que lo disfrutemos, para que sea un mes bonito, que hagamos más música, que le hagamos honor a este arte bonito que hacemos nosotros todos los artistas. Feliz mes del artista colombiano, y por eso nosotros desde acá les mandamos las mejores canciones, ¿correcto? Claro que sí. Muy bien, entonces, bueno, eso está excelente. Vamos con otra canción, y luego le damos paso al siguiente artista que también viene con nosotros. ¿Qué horas tenemos? Tenemos ya las 5.53 minutos. Correcto, vamos con otra canción con Carlos Vergara, y luego damos ya la entrada a un cuarto artista que también hace parte del colectivo, tema colectivo 2020, el tema del año más largo de la historia. Y se quedará grabado en tu memoria, seguro que sí. ¿Quién no va a recordar el 2020? No, mejor dicho. ¿Listo? Eso se queda para la historia, como la canción. Muy bien, entonces vamos con otra canción, Así es su vida, Carlos. Así es su vida. A ver, ¿cómo es su vida? Cuéntenos. La breza es una letra de mi autoridad. La compuse hace aproximadamente nueve meses, creo. Gracias a Dios, pues ha gustado mucho, me ha abierto muchas puertas, va muy bien en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Muy bien, entonces vamos a escuchar Así es mi vida con Carlos Vergara. Sígalo siempre en sus redes sociales. Carlos Vergara, música. Así es mi vida con Carlos Vergara. Tranquilo vivo mi vida, con nada yo me complico, no vine para ser pobre, tampoco para ser rico. No vine para ser rico, no vine para ser pobre, tampoco para ser rico. Cuando tengo mi dinero, con gusto me lo disfruto, no le pido nada a nadie, yo vivo mi vida y junto. En cuestiones del amor, yo soy muy fiel y muy sincero, olvido cuando me olvidan y cuando me quieren, quiero. Olvido cuando me olvidan y cuando me quieren, quiero. Bien, denle me gusta, me encanta. Claro que sí. En las redes sociales de Carlos Vergara. ¿Cierto que sí? Así es. Muy bien. Bueno, ¿por qué vamos? Bueno, voy a dar lectura con algunos mensajes antes de que entre el ministro. Para el pollo, ¿no? Claro que sí, mensajes que ameritan ese pollo delicioso. Y el vocero Luis Alberto dice, hola amigos, muy buenas tardes, para felicitarlos a todos ustedes. Que mi Dios los bendiga y sigan adelante con este hermoso programa, el cual nos da alegría escuchar nuestra música de Nariño. Excelentes artistas, muchas bendiciones para todos ellos. Un abrazo para toda mi gente de todo Nariño desde Bogotá. Correcto. ¿Cómo eran galletitas mientras? También premios mi guitarra, dice un cordial saludo desde premios mi guitarra. Dani Martínez Galíndez, hola Colón Pantoja, saludos desde el restaurante Mi Ranchito en la vereda Viento Libre del municipio de Taminango. Muy bien. Adriana Ere Vergara dice, buenas tardes, cordial saludo para todos, felicitarlos por su talento, excelentes artistas, que Dios los bendiga. Adriana. ¿Familera suya? Mi hermana, un gran saludo para ellos, un fuerte abrazo desde acá. Correcto. Para que sí, nueva generación, también dicen que es súper genial, saludos desde Cali, Juan Echeverry. Correcto, nueva generación. Ah, Juan Echeverry. Echeverry. El de que Hugo Echeverry. Sí, ¿no? Bueno, listo, saludo cordial a todos los artistas que saludan con su mensaje a través de el Facebook Live. Esta tarde, la tertulia musical número 24 de Conquista Music, desde la ciudad de Pasto, algún rinconcito de Pasto, estamos transmitiendo para todo el mundo. La gente de Argentina, de Perú, también la gente de Ecuador, de México, Costa Rica, Guatemala, Inglaterra, la gente de Canadá, la gente de Estados Unidos, de Bolivia, de China, de Japón. De todos los lugares donde nos miran, nos siguen y también dejan sus mensajes. Correcto. Muy bien. Claro que sí, para acá tenemos otro. Cristal Estéreo también, ¿no? Cristal Estéreo también que hace la retransmisión de esta transmisión de la tertulia musical número 24.